Lo que estás a punto de conocer en este breve video de hoy será sin duda alarmante e incluso impactante para algunos. Otros lo descartarán como una mera coincidencia y seguirán con sus vidas como si el eclipse solar total del 8 de abril de 2024 fuera solo una novedad más en el cielo. No verán la advertencia ni esta señal en los cielos como otra cosa más que un raro acontecimiento celeste para deslumbrar a sus hijos. Pero la verdad es que el eclipse solar total del 8 de abril de 2024 es parte de un conjunto mayor de eventos celestiales que parecen coincidir con eventos terrenales, serios eventos terrenales de potencial proporción bíblica. Hola a todos, soy Jim Staley de Ministerios Pasión por la Verdad. Desde hace más de 20 años he dedicado mi vida a investigar las raíces hebreas de la fe cristiana. En un esfuerzo por hacer las cosas bíblicas de la manera de la biblia he aprendido en el proceso que el calendario que Dios usa no es el mismo calendario que usamos hoy. He aprendido que los días santos que Dios dio a su pueblo no son los mismos que los días festivos que nos fueron dados por la iglesia romana gentil. Sus días festivos son poderosos, tienen que ver con Cristo, son proféticos por naturaleza y transformadores en la práctica. En pocas palabras han revolucionado toda mi vida, la vida de mi familia y millones de creyentes en todo el mundo que tienen oídos para oír y ojos para ver lo que Dios está diciendo a su iglesia hoy. Las fiestas proféticas de Dios son el fundamento de toda profecía, son el verdadero reloj del tiempo que trae el ritmo perfecto a toda la creación. Trata de entender la profecía sin su calendario y sin duda te encontrarás dando puñaladas en la oscuridad como un ciego o peor aún, te puedes quedar atrás. Antes de empezar vamos a hacer una encuesta para ver dónde estás antes de seguir adelante. Si crees que estos eclipses solares son señales de Dios, pon de Dios en los comentarios ahora mismo. Si no, pon coincidencia. Y si no estás seguro, pon no estoy seguro. Los patrones que estás a punto de ver en este corto video y cómo se alinean con el calendario hebreo de la Biblia son simplemente increíbles. Y si tienes oídos para escuchar, probablemente te moverán a una acción muy específica. Dicho esto, comencemos. En primer lugar, quiero que sepas que creo que la guerra de Gog y Magog está conectada a estos raros eclipses solares que estamos experimentando. Y voy a mostrarles exactamente cómo y lo que encontré más adelante en esta transmisión. Es casi demasiado difícil de creer y podría muy bien alterar la forma en la que vives tu vida a partir de este momento. Así que asegúrate de ver todo el video porque todo lo que hablo se irá construyendo críticamente hasta el final. En primer lugar, es fundamental comprender por qué Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Y para ello nos remitiremos al capítulo 1 de Génesis, versículo 14, donde dice, Dijo luego Dios, haya lombreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. La palabra hebrea para estaciones es moadim. No significa primavera, verano, otoño o invierno. Significa literalmente las fiestas señaladas por Dios. Pascua, panes y levadura, primicias, shavuot, conocido mejor como pentecostés, trompetas, Yom Kippur y Sukkot. Así que la primera razón por la que él puso los cuerpos celestiales en el cielo es para que supiéramos cuándo encontrarnos con él. Por eso dice Pablo en Primera de Tesalonicenses que aunque el Señor vendrá como ladrón en la noche y nadie sabe el día ni la hora, nosotros conocemos los tiempos y las estaciones. Sobre eso no tiene que escribirnos. Y debido a que estas estaciones se refieren a la primera y segunda venida del Mesías, están íntimamente relacionadas con la profecía. Pero la otra razón por la que él dice que están ahí es por señales, que en hebreo significa una señal o un presagio. Esto significa que el sol, la luna y las estrellas fueron puestos en su lugar para darnos señales, advertencias y para pronosticar los dos tiempos en el que Mesías iba a visitar la tierra. Una vez como un humilde pastor y siervo sufriente que da su vida por las ovejas y el otro como un rey conquistador con la intención de redimir a su novia. Si deseas más información sobre las fiestas del Señor, haz clic en el link en la descripción de este video o visita nuestro sitio web en passionfortruth.com donde encontrarás mucha información referente a este tema. La realidad de que Dios utiliza los acontecimientos celestiales está bien establecida. Marcos 15.33 registra que la oscuridad cayó sobre toda la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena en el día que Cristo murió. Y esa señal en el cielo fue seguida por un terremoto masivo que agrietó el templo y rasgó el velo en dos que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Apocalipsis 6.12 dice miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Aquí vemos otra correlación entre un terremoto y un eclipse solar y lunar. La luna volviéndose como sangre se refiere a una luna de sangre que es cuando la luna de la tierra está en eclipse lunar total. Zacarías 14.6 y 7 lo dice así y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Yahvé que no será ni día ni noche pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y en Joel 2 versículo 10 se dice que el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. No cabe duda de que una y otra vez a lo largo de la biblia los eclipses solares y lunares no están relacionados con nada bueno. Incluso muchos de los nativos americanos tienen profundas creencias espirituales de que los eclipses solares totales son o muy malos presagios y o traen un tiempo de transición y renacimiento. A lo largo de la biblia vemos eclipses solares y lunares relacionados con acontecimientos que rodean los principales puntos de inflexión de la línea de tiempo de la humanidad y la mayoría tienen que ver con el fin de los tiempos. Una vez más asegúrate de quedarte hasta el final porque voy a mostrarte una conexión como los mismos eclipses de 2017 y 24 están directamente relacionados con la guerra de Gog y Magog de la profecía. Es simplemente increíble como Dios ha escrito el final desde el principio y luego puso toda la línea de tiempo en el cielo justo sobre nuestras cabezas cada noche. Mientras tanto hagamos un rápido repaso del más famoso y raro de los acontecimientos lunares, la tétrada de eclipses de luna de sangre que son piezas fundamentales de la historia del fin de los tiempos. Esto es cuando hay cuatro eclipses lunares seguidos en dos años consecutivos. Como Mark Blitz señaló originalmente, donde se pone realmente interesante es cuando estos eclipses de tétrada caen en fiestas bíblicas de Pascua y Sukkot, dos años seguidos. Cuando caen en estos días sagrados es cuando más nos conviene empezar a prestar atención. Como dicen los nativos americanos, las guerras y el renacimiento son posibles. Y esto es exactamente lo que vemos en la historia. Solo ha habido ocho series de estas lunas rojas de sangre desde Cristo. Y algunas de ellas han realmente cambiado el mundo. De hecho, pueden ser o bien precursoras de un acontecimiento significativo o confirmación de que el acontecimiento que acaba de suceder era significativo en el calendario de Dios. Por ejemplo, en Pascua del año 162 después de Cristo se produjo un conjunto de eclipses lunares y ese mismo año Roma inició una guerra contra los partos. En el 795 se produjo otra serie en los días bíblicos de Pascua y Sukkot y comenzó la guerra sajona. Uno de los eclipses más famosos se produjo en Pascua del año 1492, justo dos semanas antes de que los reyes católicos de España decidieran declarar la guerra a los judíos que vivían en España y los expulsaran del país, lo que hoy se conoce como la Inquisición Española. Aunque no se enseña en la historia de Estados Unidos, Colón se hizo a la mar el 2 de agosto de ese año la fecha exacta fijada para la expulsión de los judíos de España. ¿Y quiénes eran los miembros de la tripulación que eligió para navegar? Lo has adivinado, judíos. ¿Por qué? Porque Cristóbal Colón era judío. Pero eso lo dejaremos para otra historia. Cambia un poco todo el alcance de cómo nació América, ¿verdad? Y por si fuera poco, Colón desembarcó en América justo al comienzo de la fiesta de Sukkot que resulta ser cuando Cristo nació y cuando será la cena de las bodas del Cordero. Si quieres saber más sobre cuándo nació Jesús realmente, te animo a que veas esa enseñanza. También dejaré un enlace en la descripción. Por cierto, asegúrate de suscribirte ahora mismo a este canal para que no te pierdas ningún video de esta naturaleza en el futuro. De acuerdo, después de 1492, el siguiente conjunto de eclipses de luna de sangre de Tétadas que aterrizó en Pascua y Sukkot fue en 1948, cuando Israel se convirtió en una nación. Y de nuevo en 1967, durante la Guerra de los Seis Días, cuando Jerusalén se convirtió en la capital de la recién renacida nación de Israel. Solo Dios podría orquestar tal precisión. Guerras y renacimientos, guerras y renacimiento. Luego estaban las conocidas lunas de sangre de nuestros tiempos, 2014 y 15, que no parecían traer mucho en absoluto, hasta que miras un poco más de cerca y te das cuenta que después de estos eclipses hemos tenido un grupo terrorista llamado ISIS siendo formado. El brote mundial de Ébola fue anunciado. Fue cuando Israel entró en guerra con Hamas por primera vez en la operación Borde Protector en Gaza y fue cuando Estados Unidos cambió para siempre con la muerte de Michael Brown a manos de un policía en Ferguson, Missouri. Su muerte sentaría las bases para todos los disturbios civiles extremos por venir en los años siguientes que comenzarían el proceso de desgarro de América desde adentro hacia afuera, que es sin duda el peor tipo de guerra. Y por supuesto tengo que mencionar el brote mundial del virus C que sería utilizado por las fuerzas oscuras de este mundo para poner las piedras fundamentales para el sistema bestial del anticristo que se aproxima. Increíblemente la próxima vez que ocurra una tétrada cuatro eclipses lunares de color rojo será en lo que algunos dicen que es el aniversario de 2000 años de la resurrección de Cristo en el 2032 y 2033, con el tercero de los cuatro eclipses aterrizando en el mismo día de la Pascua en el que murió. Increíble de hecho. Y todo esto es solo una historia de los calendario bíblico de Dios. Aunque algunos lo llaman el calendario judío, es solo judío porque son prácticamente los únicos que lo guardan. Pero la verdad es que es el calendario de Dios y fue dado a todos los que lo siguieran desde el principio de los tiempos incluso escrito en las estrellas. Ahora que podemos ver el significado profético de los eclipses lunares, echemos un vistazo a lo que todos ustedes han estado esperando. Los eclipses únicos en la vida de 2017 y 24 que forman una proverbial X en el medio de los Estados Unidos. ¿Tienen algo que ver con profecía? ¿Predicen el fin del mundo? Estamos a punto de responder a esa pregunta. Toda la expectación en torno al eclipse solar de 2024 comenzó en agosto de 2017. Fue el 21 de agosto de 2017 cuando por primera vez en más de 100 años el sol cruzó todos los Estados Unidos de América empezando en Salem, Oregon y moviéndose a través de todo el oeste y saliendo a través de Carolina del Sur en la costa este. Lo fascinante de este eclipse es que precisamente en el momento exacto en el que el sol se ponía en Jerusalén, el sol salía sobre Salem, Oregon que es el antiguo nombre de Jerusalén en la Biblia. Hay 36 ciudades en Estados Unidos llamadas Salem y el eclipse de 2017 pasaría exactamente por 7 de ellas. Vimos muchos 7 en 2017 y estás a punto de ver mucho más. Siendo el 7 el número de la perfección en las escrituras, no es de extrañar que tenemos un eclipse solar pasando por 7 Salem en 2017 y sucede que es en el año hebreo 5777. Pero la mayoría no sabe que los eclipses se clasifican para facilitar el registro de lo que llaman un ciclo de Saros. El eclipse solar de 2017 fue parte de Saros 145, que, pon atención, tiene exactamente 77 eclipses diferentes a lo largo de todo el ciclo, con el eclipse de 2017 siendo el eclipse número 22. 2017 fue también el 50 aniversario de Jerusalén siendo la capital de Israel. Exactamente 107 días después, por primera vez en la historia, Estados Unidos, de la mano de un presidente de 71 años, reconoció a Jerusalén como capital de Israel. Un cuadro increíble comienza a desarrollarse. Profundizando un poco más, vemos aún más 7s. Hebreos capítulo 7 nos dice que Melquisedec es el rey de Salem. Como Melquisedec significa rey de justicia, que sabemos que es Yeshua, Jesús. Así que todo esto tiene que ver con un perfecto rey de justicia que gobierna sobre Jerusalén y los eventos que conducen a tal momento de coronación. Pero lo realmente alucinante es el mensaje que se forma cuando vas al mismo lugar donde el eclipse alcanza la máxima totalidad. La última ciudad que atraviesa antes de alcanzar la totalidad es Jacob, Illinois, que resulta ser la única zona de Estados Unidos que se llama Pequeño Egipto. La totalidad máxima es un radio de 7 millas que incluye todo el Pequeño Egipto, incluyendo el Lago del Diablo, el Lago Egipto y el Parque Nacional Giant City. Así que la última ciudad que atraviesa es Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Y al minuto siguiente, el epicentro del eclipse se centra sobre el único lugar del mundo llamado Pequeño Egipto después de haber atravesado 7 ciudades con el antiguo nombre de Jerusalén. Esto no se puede inventar. Volveremos al Pequeño Egipto en un momento, pero por ahora pasemos al eclipse del 8 de abril de 2024, que es el hermano gemelo del eclipse de 2017. Nunca antes un eclipse había cruzado todo el territorio contiguo de los Estados Unidos de América y 7 años después volverá a serlo en sentido contrario, formando una X por el centro. Este eclipse forma parte de Zaro 139, que cuenta con 71 eclipses totales a lo largo de casi mil años. Es interesante observar que las únicas dos palabras que aparecen 71 veces en la Biblia son Elías y Hebrón. Elías es el profeta más grande que haya existido y Hebrón es el lugar donde están enterrados Abraham, Isaac, Jacob y todas sus esposas excepto Raquel. Al igual que Elías aparece 71 veces en las escrituras, también lo hace este eclipse, y de los 71 eclipses, el eclipse de 2024 resulta ser el número 30, conectándolo con el número profético de las escrituras y la edad de Yeshua cuando comenzó su ministerio. Mientras que el eclipse de 2017 destacaría siete ciudades llamadas Salem y encontraría su lugar de máxima totalidad sobre un área conocida como Pequeño Egipto en el sur de Linoise, el eclipse de 2014 subiría la apuesta significativamente al pasar por otras 26 ciudades llamadas Salem, lo que significa que los dos eclipses solares totales pasarían exactamente sobre 33 de las 36 ciudades llamadas Salem, otro número altamente profético que apunta al Mesías que fue crucificado los 33 años. ¿Por qué no los 36? Yo creo que él personalmente dejó tres fuera de la oscuridad porque hubo tres años que Yeshua estuvo en Salem, Jerusalén, y no estuvo en la oscuridad mientras él estuvo ahí. Así que tenemos un eclipse representando el comienzo de su ministerio, uno para el final de su ministerio, y los tres Salem restantes representando cuántos años la luz de Yeshua estuvo realmente en Jerusalén. También es increíble saber que solo hay siete ciudades en todo Estados Unidos con el nombre de Nínive. El eclipse de 2024 pasa directamente por encima de dos de ellas, mientras que otras cuatro quedan apenas por fuera del área de totalidad. Nínive, por supuesto, fue la ciudad a la que Jonás fue enviado para advertirles de su inminente perdición si no se arrepentían. Solo hay dos ciudades en todo Estados Unidos llamadas Jonás, y el eclipse de 2024 pasa justo por encima de una de ellas en Texas. ¿Podría ser esto una advertencia oculta para que la moderna Nínive estadounidense se arrepienta de su trayectoria actual o se enfrente al mismo juicio de Dios? Creo que lo es. Y los cuatro que están justo fuera de la oscuridad podrían ser simbólicos de que todavía hay una oportunidad para que nos arrepentamos. Mientras que el eclipse de 2017 alcanzó su máxima totalidad en un lugar llamado Pequeño Egipto, el epicentro real se encuentra justo al lado de dos lagos llamados La Cocina del Diablo y el lago Egipto. Y en contra de todas las posibilidades matemáticas, el eclipse de 2024 se cruza con el de 2017 precisamente en el lugar exacto al sur de Illinois, con el epicentro, la X que marca el punto sobre la única carretera en medio de un bosque nacional a pocos kilómetros al oeste de La Cocina del Diablo. ¿Y cuál es el nombre de esa carretera? Te preguntarás. Nada más y nada menos que Camino de Salem. Increíble. De los millones de los caminos que podría haber señalado, señaló el Camino de Salem, el antiguo nombre de Jerusalén. Aunque toda la atención se ha centrado en los dos eclipses solares que se cruzaron en el centro de Estados Unidos, hubo otro eclipse solar anular que también cruzó la parte baja del sureste de los Estados Unidos en octubre de 2023, que casualmente coincidió con la primera semana de la guerra de Israel contra Hamas, cuando el eclipse de 2023 se coloca sobre los otros dos eclipses de 2017 y 24, algo impresionante aparece. Aunque la mayoría de nosotros no relacionaría esa forma con nada, un antiguo israelita la reconocería inmediatamente como la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph. Y aunque está claro que los eclipses de 2017 y 24 hacen una X sobre América, el rey David habría dicho que era la última letra del alfabeto hebreo, la letra Tab. Y esto es más que increíble, ya que el antiguo significado de Aleph es fuerza del líder, y el significado de Tab, la última letra, significa literalmente la marca, o pacto. Cuando pones Aleph y el Tab juntos, significa literalmente el líder del pacto, o la fuerza de la marca. Con Yeshua siendo llamado el alfa y el omega, el Aleph y el Tab, Dios está literalmente firmando el nombre de su hijo a través de todos los Estados Unidos, haciéndonos saber que el líder del pacto está llegando, que él es el rey de Salem, Jerusalén. Él es el juez Aleph Tab, la fuerza de la marca que pronto estará en la frente de sus santos, y está advirtiendo a América que nuestra luz se oscurecerá si no nos apartamos de nuestros malos caminos. ¿Por qué creo que es una advertencia? No solo la Biblia conecta los eclipses con el juicio y los acontecimientos del fin de los tiempos, sino que basta con echar un vistazo a lo que ha sucedido en la historia cuando ocurren este tipo de acontecimientos solares. Cuando hice una breve investigación de eclipses solares totales pasados que solo pasaron por un suelo americano, me sorprendió descubrir que según el almanac.com, solo hubo ocho eclipses solares totales que han ocurrido sobre los Estados Unidos desde su fundación en 1776. Increíblemente, todos están conectados con la guerra y la pestilencia. Durante los 12 años de 1700 hubo la guerra revolucionaria, en los años de 1800 que era el momento de la guerra civil, y durante la década de 1970 tuvimos la guerra de Vietnam. Hay un patrón consistente durante miles de años de eclipses solares que traen guerra y muy malos augurios. Una de las últimas veces que estos dos eclipses formaron una X sobre los Estados Unidos fue en 1806 y 1811. Tres meses después del segundo eclipse, el 16 de diciembre de 1811 fue el mayor terremoto de la historia de la parte continental de los Estados Unidos, causando que el río Mississippi fluyera hacia atrás y fue tan poderoso que hizo sonar la campana de la libertad a más de 1300 millas de distancia en la costa este. Coincidentemente, seis meses después comenzó la infame guerra de 1812. Los científicos afirman que si el mismo terremoto se produjera hoy, enviaría una avalancha gigante de tierra de 200 millas en todas direcciones arrasando todos los edificios. La X provocada por los eclipses solares del 17 y 24 se encuentran directamente sobre la falla de Nuevo Madrid por primera vez en la historia de los Estados Unidos. Pero aquí es donde realmente se vuelve loco. ¿Recuerdas cuando hablamos de la letra brea Tab y cómo tiene la forma de una X moderna? Bueno, Tab es la letra 22 en el alfabeto hebreo. Ahora mira esto. El eclipse de 2017 fue el número 22 en el ciclo de 77 eclipses y el eclipse total duró 2 minutos y 22 segundos sobre Marion Illinois y pequeño Egipto ese año. Eso significa algo para mí personalmente ya que mi número espiritual personal es 222 que simplemente viene de segunda de Timoteo 2.2 como mi versículo de vida y casualmente estaba estacionado involuntariamente en Marion Illinois ese año y era la persona número 222 en ser asignada a ese lugar en particular. Todos tenemos nuestros momentos de Dios en la vida y ese fue uno de los míos. Bien, ¿estás listo para esto? Este es el momento que te animé a esperar. Lo que vamos a ver a continuación es realmente asombroso y no voy a mentir, es un poco aterrador al mismo tiempo. La mayoría de los creyentes que siguen la profecía han oído hablar de la gran guerra de Gog y Magog contra Israel que se encuentra en Ezequiel 38 y 39 que sucede al final de los tiempos. La mayoría de los eruditos cree que los países a los que se hace referencia son Rusia y Turquía que vendrán desde el norte para invadir a Israel. Por ahora ya sabes que el eclipse de 2024 cruzará el camino de 2017 formando una X a través de América, pero lo que es menos conocido es que los mismos ciclos exactos de eclipse aparecerán 18 años antes 6 más 6 más 6. En Turquía, donde el libro de Apocalipsis dice que está la semilla de Satanás, ambos formando una X en ambos países, ambos apareciendo increíblemente en el primero de Nisán del que abrimos en un momento y ambos durando 2 minutos y 22 segundos, uno en el pequeño Egipto y otro en Turquía. La zona 0 de la X sobre Turquía fue en realidad en una ciudad llamada Masia. Esta ciudad fue la capital de todos los reyes del punto en el siglo III y originalmente era la tierra de los hititas de la Biblia. Todos los príncipes otomanos que en realidad eran descendientes de Esaú fueron enviados allí para aprender a gobernar durante el Imperio Otomano y según Wikipedia, Masia fue el lugar de las reuniones finales de planificación para la construcción de un ejército turco en 1919. ¿Lo has entendido? Masia fue la ciudad donde se creó el ejército turco que algún día formaría parte de la última gran guerra de Magog y Magog contra Israel antes de la venida del Mesías, sin mencionar que estos son los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, quien fue su enemigo por mucho tiempo. Casualmente, 6 días después de este eclipse sobre Masia se registró uno de los mayores terremotos de la historia de Turquía y ese día murieron 12.000 personas. Y por si sirve de algo, me sentí impulsado a medir la distancia entre Masia y el epicentro de la totalidad en el eclipse de 2024 aquí en América y me sorprendió descubrir que eran exactamente 6.000 millas. Siendo 6 el número del hombre y habiendo solo 6.000 años de historia de la humanidad, según la profecía, esta imposibilidad matemática, los dos puntos en la X estando exactamente a 6.000 millas de distancia, es demasiado difícil de descartar como una coincidencia. Piensa en esto por un segundo. Las únicas dos veces en la historia que los eclipses de Saro 139 y 145 ambos se cruzaron y formaron una X es sobre Turquía y luego sobre América, con uno resaltando la misma semilla de Satanás que el Apocalipsis dice que está en Turquía y los otros eclipses resaltando Jerusalén a través de 33 ciudades llamadas Salem y Jacob y el pequeño Egipto siendo liberados de la ciudad gigante y la cocina del diablo. Dios está enviando un mensaje a través de las señales de los cielos, mis amigos. A riesgo de sonar como un infomercial nocturno, aún no hemos terminado. Si bien el eclipse de 2024 es parte de una serie de 71 eclipses, no es el único objeto celeste que ostenta el número 71. Por primera vez en 71 años, un cometa llamado 12P, Ponce Brooks, pasará junto a la Tierra. Solo aparece una vez cada 71 años y da la casualidad de que lo hará justo al lado del Sol el 8 de abril de 2024. Y adivina cuál es su apodo, el cometa del diablo. Increíblemente, también hubo un cometa visible en 1811 justo antes del terremoto de Nuevo Madrid. Desde el lago del diablo hasta el cometa del diablo, parece que el diablo, Egipto, Jerusalén, Jonás y Nínive, todos parecen estar destacados por esos eventos. Descubrir que había un cometa del diablo me hizo sentir curiosidad por el aspecto del resto del cielo nocturno. Así que cuando fui a Stellarium.com y utilicé su software en línea para observar el cielo nocturno desde el pequeño Egipto a Illinois, me quedé completamente sorprendido por lo que vi. No solo se alineaban los 8 planetas mirando hacia el oeste, sino que el cometa del diablo también estaba alineado justo con el Sol. ¿Qué significa todo esto? No puedo decirlo. Lo que sí sé es que todas esas coincidencias entre comillas se están sumando para abatir todas las rarezas posibles. Pero aún queda un único acontecimiento. Un evento que no ha sucedido en miles de años y eventos tan significativos que han sucedido y muy posiblemente serán los precursores de marcar el comienzo del propio anticristo. Les informaré de lo que este evento es en un momento. Ocurrirá este año. Pero antes quiero preguntarte qué crees que significa todo esto. Y hasta ahora, ¿crees que significa que el juicio viene a América? ¿Significa guerra, terremotos? Dime en los comentarios lo que piensas. Si lo haces, dime cómo Dios te está guiando a prepararte para estas cosas. Lo único que podemos saber con certeza es que América definitivamente ha perdido su camino y el juicio siempre comenzará con la casa de Dios. Echa un vistazo a este versículo en Ezequiel que habla de que el juicio futuro y cómo se coloca una marca en la frente de los que van a ser perdonados. Ezequiel 9.4 dice esto. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Sorprendentemente, la palabra marca en ese versículo es la palabra Tab, que es también la última letra del alfabeto hebreo. La misma letra que se coloca en la frente de aquellos que odian el pecado de su tierra y están orando por la misericordia del Padre es la misma letra que ha sido colocada sobre el centro de todos los Estados Unidos. Las conexiones que se pueden sacar de esto son numerosas. Como mencioné antes, el eclipse de 2024 ocurre el primero de Nisan, que es un día muy importante en la profecía bíblica. Y no es solo el primer día del calendario religioso de Dios, en 2 de crónicas 29.2 y 3 es el día en que vemos las puertas abiertas para limpiar el templo de la contaminación de los antiguos reyes. ¿Podemos decir hoy la contaminación de los expresidentes? En Estras 7.9 vemos que Estras conduce a un grupo de personas desde Babilonia al primero de Nisan de regreso a Jerusalén para restablecer el sistema del templo. También fue el primero de Nisan cuando el rey de Artajerges de Persia promulgó el decreto que permitía a Nehemias regresar a Jerusalén para reconstruir el muro. No solo el primero de Nisan fue apartado para ser el día en que el templo fue limpiado y reconstruido, sino que también es en este día que el nuevo templo Yeshua, Jesús, fue bautizado y comenzó a reconstruir su propio reino en la tierra. Aunque es significativo que el eclipse final ocurra en primero de Nisan, de mayor importancia es que ocurre justo 13 días antes de la Pascua, cuando Dios rescató a su pueblo del Egipto original de una muerte segura a través de la sangre del Cordero. Es una coincidencia que estos eclipses solares sobre América pasen a través de 33 de los 36 aliens y que el epicentro de la marca de Dios casualmente esté sobre un lugar llamado pequeño Egipto justo al momento de Pascua. Creo que la escritura está en la pared. Otro éxodo se acerca y necesitamos prepararnos y atender las señales del tiempo. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y volver a hacer las cosas de la Biblia de la manera de la Biblia. De hecho, si nunca has asistido a un ceder de Pesach, haz clic en el link en la descripción o visita nuestro sitio web en passionfortruth.com y recibirás inmediatamente un folleto gratuito sobre cómo celebrar un Pesach en tu propia casa, así como información de nuestro propio Pesach en vivo que celebraremos cada año. También puedes visitar passionfortpassover.com. También tengo una lista de reproducción completa en este canal sobre Pesach con dos horas de enseñanza en profundidad sobre el tema. Amigos míos, hay un evento más al que estos eclipses podrían estar asignados. Es la señal de la vaca roja. La mayoría de las personas que siguen la profecía bíblica saben que está profetizado que el tercer templo estará en funcionamiento antes de que comience la gran tribulación. Las escrituras dicen en Daniel 9.27 que a la mitad del tratado de paz de siete años que se firmará en Israel, el anticristo detendrá el sacrificio diario. Por defecto, esto significa que debe haber un sistema de sacrificios ya en funcionamiento para que el sacrificio diario pueda ser ni siquiera ofrecido. Eso significa que una vaca roja perfecta tiene que ser ofrecida primero. Según la Torah, antes de que un templo pueda ser limpiado y puesto de nuevo en funcionamiento, primero deben sacrificar una vaca roja que no tenga ni un solo pelo blanco y luego usar esas cenizas para limpiar los componentes del templo recién inaugurado. El problema es que han estado intentando encontrar una vaca roja kosher desde que Israel se convirtió en nación y solo ha sido en el último año que ha surgido todo esto. Y ya tienen cuatro vacas rojas en Israel ahora mismo transportadas en aviones de Texas y listas para el sacrificio a finales de este año. No puedo enfatizar lo serio que esto puede ser. Comenzar los sacrificios diarios estaría sin duda a la vuelta de la esquina junto con la revelación del anticristo. Les animo a ver mi video sobre la vaca roja para aprender más sobre este increíble acontecimiento histórico. También dejaré este enlace en la descripción. Al igual que Esdras, condujo al pueblo de Israel de vuelta a Jerusalén en el primero de Nisan con el fin de iniciar el sistema del templo de nuevo, ¿podría el eclipse de 2024 en el primero de Nisan pronosticar lo mismo para este próximo templo? Parece totalmente posible e incluso probable. La vida es corta amigos míos y la eternidad es mucho tiempo. Él regresará algún día y ninguno de nosotros está verdaderamente preparado. Mientras que hay innumerables videos y gente por ahí afirmando que el fin de América está llegando y que la guerra está a la puerta, la verdad es que Dios dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor sino un espíritu de poder, amor y buen juicio. También es importante recordar que Él está poniendo la firma de Yeshúa en nuestro país, el Aleftab, y poniendo juicio sobre la cocina del diablo y el pequeño Egipto. Mientras que sólo está causando que dos de las siete ciudades llamadas Nínive se oscurezcan completamente. Así que todavía hay tiempo antes de que Nínive moderna sea juzgada y oro para que nos arrepintamos en nuestro espíritu tal como ellos lo hicieron. Mientras que el juicio muy bien puede venir, al igual que en los días de Ezequiel se iniciará en la casa de Dios y sólo aquellos que tienen su tab, su marca en ellos sobrevivirán. Así como la sangre del cordero sobre los postes de la puerta en el Egipto original era la marca que protegía a su pueblo del juicio, así Dios podría estar muy bien advirtiendo a su pueblo de nuevo a través de esta marca sobre el pequeño Egipto de hoy. Dios aclara en 2 Crónicas 7.14 Damas y caballeros, este no es un asunto de demócratas o republicanos, ni siquiera es un asunto de Israel contra sus enemigos ancestrales. No es un asunto de blanco contra negro o liberal contra conservador. Este es simplemente un asunto del corazón. Esto es, ¿actualmente estás buscando su rostro y odiando tanto el pecado que mereces recibir su marca? La guerra posiblemente viene, mis amigos, y ya está a la puerta, lo sepan o no. Porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra los principados malignos y potestades de este mundo. Si hay algo que he aprendido en el espíritu de todo esto, es que el pueblo de Dios se ha vuelto igual que el antiguo Israel. Nos hemos vuelto sin ley, complacientes, perezosos y hemos puesto a un lado los mandamientos de Dios por las cómodas tradiciones y doctrinas del hombre, las cuales virtualmente todas vienen de la iglesia romana. Hemos cambiado las increíbles fiestas proféticas del Señor, que se tratan todas acerca de Cristo y hemos permitido que la iglesia romana nos alimente con una dieta constante de fiestas religiosas que están impregnadas de paganismo. Hemos olvidado el mismo Shabbat, que se nos dice que recordemos, y sin saberlo hemos regalado todas las bendiciones que van con hacer cosas de la Biblia de la manera de la Biblia. Nos convertimos en la gran medida peor que la iglesia de la Odisea y nos preguntamos por qué estamos perdiendo nuestros hijos a una cultura woke y todos hemos perdido nuestra relevancia en una sociedad actual. Si estás viendo esto y sabes que si murieras ahora mismo no tendrías esa marca en tu vida que te salvaría de la separación eterna de Dios, entonces te invito a entender que Jesucristo, Yeshua en hebreo, es el Aleftab y él dejó su marca en la tierra con sangre para que cualquiera que invoque su nombre y se vuelva de sus malos caminos y confía en él con cada aliento que tome, seas salvo. Si ese eres tú, te invito a arrepentirte de tu pecado. Reconoce que lo necesitas y dale permiso para hacer su marca en ti. Pídele que entre en tu vida ahora mismo. Él no solo lo hará, sino que te hará completamente nuevo. Luego envíanos un correo electrónico a info.passionfortruth.com y haznos saber tu decisión y nos aseguraremos de orar por ti y ayudar a guiarte a partir de ahí. Si ya eres creyente, te invito a que vayas más allá de los átrios exteriores de la tradición religiosa y empiezas a volver a las raíces reales crudas y auténticas de la fe. Al fin y al cabo, la definición antigua del pecado es francamente no atinarle a la marca. Te animo a tomar el tiempo para aprender acerca de sus días de fiesta y las bendiciones del Shabbat para ti y tu familia. Después de todo, Dios dice que es una señal entre nosotros y él y eso se encuentra en Éxodo 31, 16 al 17. En lo que se refiere a estas señales en los cielos, reconoce la seriedad potencial que está sobre nosotros. Sin duda nos estamos moviendo muy rápido para el tiempo de su regreso. Estemos todos preparados y listos para ese día. Gracias mis amigos por unirse a mí en esta transmisión. Por favor compartan esto con todos los que conozcan y si no están suscritos a nuestro canal y no quieren perderse ningún contenido como este, presionen el botón de suscribirse ahora mismo abajo y asegúrense de presionar el botón de notificaciones para que no se pierda nada. Y si te gustaría asociarte con nosotros de alguna manera, echa un vistazo a nuestro sitio web en passion4truth.com donde encontrarás cientos de otros videos y artículos sobre casi todos los temas que hay en la Biblia. Mientras tanto, soy Jim Staley y nos vemos en el próximo video. Shalom.